Y siguiendo con preolímpicos, Colombia tiene en el peso mediano bogotano Alexander Brandt una carta de esperanza para alcanzar un cupo al boxeo de Beijing. Su única posibilidad de clasificación la tendrá el próximo mes en Guatemala. Don Mauricio. Germán, antes de ir a Guatemala, Brandt tendrá que derrotar al barranquillero Balesterán, quien participó recientemente en el clasificatorio en Trinidad y Tobago, donde ganó una pelea y perdió la otra. Desde hace cinco años, Alexander Brandt es el mejor boxeador del país en la categoría de los 75 kilogramos. Sin embargo, por no concentrarse en barranquilla, no lo incluyeron en la selección Colombia que está en Trinidad y Tobago, buscando cupo a la Olimpiada de Beijing. Las mejores condiciones yo creo que las tiene la capital de la república. Por eso le tocó quedarse en Bogotá con la amargura de saber que sus compañeros están allá. Siempre que no se haga una eliminatoria y yo como entrenador, un ejemplo que te pongo, y decida, va a este, va al otro, siempre se va a caer en cuestionamiento y siempre la gente va a decir que hay arbitrariedad. Brandt sigue siendo un boxeador aficionado. A mí me han ofrecido bastante dinero para que pase a profesional y no me he ido, igual queriéndole cumplir al país, cumplirle a todo el mundo como son las cosas y terminar con una Olimpiada. La última oportunidad para buscar su cupo a los Juegos Olímpicos será el próximo mes, con el apoyo del IDRD. Es injusto, han concurrido varios factores para que no esté, pero esperamos que él esté en Guatemala en la próxima eliminatoria. Por eso seguirán en el gimnasio de Bogotá, entrenando para cumplir su meta.